Aquí se va a armar un desorden, aah. Ella lo menea de pasito sin demora. Me encanta seducir a esa provocadora. Cuando se suelta es que la alcohol la descontrola. Hay que dejarle la puta para ella sola. La rumba empieza después de las doce. Después de las doce, después de las doce. Dale de espalda, mami, ponte en voz. Porque se lo gocen, porque se lo gocen. Hoy dice que llega después de las doce. Después de las doce, después de las doce. Y anda en camionetas que parecen troce. Que parecen troce, que parecen troce. Ella mueve el culo porque se lo gocen. Porque se lo gocen, porque se lo gocen. Siempre le da al pino y a las cinco doce. Y a las cinco doce, y a las cinco doce. A las cinco doce, chica, dile a tu novio que salga del toce. A veces bebé tinto, a veces bebé doce. Borracha todita, cantando, me conoce. Yo sé que... No tiene gato a cipar. Lo que quiere, pero ya que vaya pa' allá de chipar. Tiene el flow medio retro, a veces usa ban. Tiene espalda envidiosa, pero no se la dan. La botella bajando, ya no está subiendo. Ella mueve ese culo, pa' ver quién la está viendo. El trago le llega, si no está lo pidiendo. Yo abrindo mela y mucho mela comiendo. La noche está pa' party, pelea. No juega pelota, pero pichea. No vende droga, pero todas las flores lo capean. Son solas, está duras, más suces las blanquean. Baby, super lindas, nunca feas. Son normales, son rutinas. El triceto es la más... A veces son las más finas. Echalo el premio, le gusta la gasolina. Fumarse con el china. Me caso si chingo como cosquina. Perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado. Tomás. 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 El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna. Porque había una perra estalla, que quería que pinta alguna. Porque en una sola fuga por las vías, que notaba que arrancaba ya la fina. Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía. Mi perrito malvado, ay no seas así. Mi perrito malvado, ay no seas así. Te salgo la correa, dígame que sí. Te salgo la correa, dígame que sí. Si me sueltan la correa, yo arranco pa' la carrera. Donde están todas las perras que más mueven su cadera. Este ritmo es suavecito pa' que baile despacito. Yo me tiro este pasito mientras el rol es despacito. Me puse a dedicarte el tiempo y el tiempo del que yo había perdido. Amores como el tío no lo entiendo. Dígame mami, canta un suelto de pari por Miami. Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo. Baila contigo yo estoy aprendiendo. La sustancia, bebé, me está subiendo. Y tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo. Baila contigo yo estoy aprendiendo. La sustancia, bebé, me está subiendo. Llegué a la ciudad y me recibí como si fuera un boss. Nos vemos pegados y yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera a la calle se escuchó a mi voz. Llegué a la ciudad y me recibí como si fuera un boss. Canto no me ha pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera a la calle se escuchó a mi voz. Parle de show a las dos y llegué a Argentina a las seis. Un vino malo y de Mendoza para matar la sed. Fumo una cruz del espacio que hace que me pesen los pies. Aprovechame ahora donde estoy, no sé dónde voy después. Ya no sé lo que va a ser de mi vida. No suele escucharme hablar mentiras. Solo estoy cumpliendo la profecía. Qué rico tener que desnudarte. No tengo que hacer mucho pa' calentarte. Yo solo te mire y tú me entendiste. Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar. Baby, ya estamos solos. Nadie molesta. Cómo me miran tus ojos. La bella que la revienta. Baby, hoy te voy a chingar. Que el oído va a gritar. Tú siempre me vas a amar. Es que soy el dueño de toda tu parte. Hoy te voy a chingar. Voy a hacer que nunca podés olvidarme. Tú y yo nos vamos a mandar. Hasta que te vengas nos voy a quitar, baby. Pero desde hace tiempo por este momento. Ya se dio y sí se dio. Es que llegó la noche para tocar tu cuerpo. No traje ese panty. Quiere decir que estabas ready. Deja que llueva, baby. I want to make a baby. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure. A la vida. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure. A la vida. Si ya estás con otro. No repongo. Si te veo. Que ya no piensas en mí. Mírame en las ojos. Que no te creo. Tú dices que no me amas. Yo he estado dando a mi cama. Yo he estudiado él. Y antes que todo. Yo fui primero. Si estás con otro. No repongo. Te veo. Que ya no piensas en mí. Mírame en las ojos. Que no te creo. Tú dices que no me amas. 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 Tú dices que pude leer. Cuando le da conchinar nada la tienda y la ira a la cama y se me viene el malo En los ojos me miraba, se pedía ma y entera Me dice que ella fuma, me pide que le enrola y lo prenda Me gusta arrebatarse, yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma, me pide que le enrola y lo prenda Me gusta arrebatarse, yo que estoy bien puesto pa' ella Me gusta arrebatarse, yo que lo piezo en una gata que me dice arrebatarse El gatito abajo como palo con paluata, se hace una mina pero una sata Hey, ahí en el tienda con la cimeta, este culo está bien amaril Esto lo voy a hundir, el pire son en un solo carril Yo no voy a parar y yo voy a seguir, la vento es con los refill Saca que esa culo a maquil, eso abajo y lo voy a romper Soy un simple hombre que le gusta a la mujer Si pillo la tuya tú me hace lo voy a meter Porque yo la mato, el poligón se la esco y va a matar Se besa con su amigo pero no es pata Debería que no es que se trata Y la miradita que delota Debería que era el que me mata Ya que la gente está loca Pero nadie se quiere ir No le voy a dar la nota Pero yo solo te quiero de ti A ver, ni yo me pillé Aunque no nos conocemos contigo yo te cané No es el sabor de la mujer Pero en mi labio preguntan a que tú gusta saber Que está que yo y uno pole Pero ninguno aquí no sale No te voy a decir que yo te lo dije Pero por ahora, por ahora me tienes mirando Aunque lo vi en maquina no imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando Puede ser que yo nunca me equivoqué Tú no me conoces pero yo te conocía Porque yo tengo una mujer que la tendría Sé que no tienes dinero pero no voy a servir Si te pido hasta esta noche aunque te vaya de día Mmm, mírala bien Y la anda solita hasta que me acerque Y me ponga de frente Yeah Sé que todo el mundo me vea No me importa la gente Y es que Tú no sabes Y yo me pillé Y aunque no nos conocemos contigo Ya tengo ganas Me salte a ver de la mujer Pero en mi labio preguntan A que tú o tú ya sabes Yo estoy de ella y uno vale Pero conmigo a ti uno sale Yo te le debo decir Y yo te lo diré Pero por ahora My power baby Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañe Ey Pero normal el tiempo pasa y cubra todo Mmm, ahora estoy más tranquilo A pesar de que cada vez estoy más solo Mmm, mmm, mmm Y la semana la música suena porque el loop Estoy tranquilo en mi casa probando el fluty loop De madrugada a la musa y yo rogando a Jesús No hacen falta tus besos, no me hace falta tú, ey Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Que te vaya bien Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Que te vaya bien Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Vale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué le importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche bien corta Si ya estamos pa' vivir el momento Que no, ni, que no, ni, que no importa Ni la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche bien corta Si ya estamos pa' vivir el momento Que no, ni, que no, ni, que no importa Es casualidad Llegaste como luz entre la oscuridad Somos como bandidos sin complicidad Como ese 24 en cada Navidad Y yo tu superman Y tú mi kryptonita, mi debilidad Las drogas que hoy me sacan de la realidad Y yo como un rebeldito, mi autoridad Me enamoras You hear me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you, don't smile to my face Romantic, toddy, you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is weed and white Baby, you're living the life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drink it with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, don't leave it a sin If you ain't in the garden, you know that you can't Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way Call me when you want, call me when you need Call me out by your name, I'll be on the way Oh, call me by your name Tell me you love me, you follow me Call me by your name I'm the same if you're lying You want me, I want me out by your name Don't need your name, cause all I'm saying Fuck it, that's right Oh, call me by your name Tell me you love me, you follow me Call me by your name I'm the same if you're lying Llevo rato, siempre trato, pero en mi mente Tú das puertas como un plato, me vuelves como un presente Eh, estás soltera de oso vato, tengo una vida con él que un gato, soy un estado y me dejo el dato Eh, con el pilpa de ese playa, que yo siempre te invirtió Eh, no es un testado, pero vaya, a veces me siento arrepentido Eh, si traba buena cuando la veía, ahora está más buena todavía Eh, y hasta la policía va a decir que andaba perdida Cuando te vi, la mente me jodí Ayer soñé, me río, te di, me prometí, quería por ti Me desperté y solo me arrepí Siempre estoy pendiente Eh, en si cae nada Sé insistente, no es suficiente Eh, pero nada se viene si uno trata Eh, siempre estoy por ese playa Eh, yo siempre estoy metido Eh, no es un testado, pero vaya, a veces me siento arrepentido Eh, si estaba buena cuando la veía, ahora está más buena todavía Eh, y hasta la policía va a decir que andaba perdida Viste, que rompiste, con la foto que subiste, te lo hiciste Eh, eso no es nada, eso es lo tuyo Tú eres el perdido, que no le duro Eh, tú me estoy por ese playa, que yo siempre te invirtió Eh, no es un testado, pero vaya, a veces me siento arrepentido ¿Qué tal nos coserías si yo fuera dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo, ¿quién ganaría? Y en condición, enamorado, lo que amisté de una chica que hoy extraño Viendo que no te me hace daño Seríamos la pareja del año, cuando te extraño Y en condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Ya a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Me dieron solo 24 horas, yo les aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Que yo me cansé de ser amigo con derecho, yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo, una baja doble filo Vamos y los videos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba, simplemente toda la que duele a nada Se vacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición, enamorado, lo que amisté de una chica que hoy extraño Y en la planificación, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Hoy te he visto muy bonita caminando Con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta Dame duro, ay, 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 fire Ven cuidado, con el fuego, candela Ven cuidado, con el fuego, candela Uff, me gusta, y yo sé que a ti te gusta Y yo tengo lo que tú buscas Estás caliente, mamita, zapique, mastique, machuca Uh, dale, yuca, malanga Dale, 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 cumbia En esa tatatatanga Parroco, Marcos, Alfa y Chino Pásame el bowl y nos fuimos Hoy te he visto muy bonita caminando Con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta Dame duro, ay, ay, ay Ven cuidado, con el fuego, candela Ven cuidado, con el fuego Ven y montate en el pony, en el pony Pareces un estipen en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A veces sin amor, yo le voy a pasar la honey En la máquina se monta, la baby se desmonta Si tú eres la yoke, tú eres la yoke Anda, la máquina se monta, la baby se desmonta Si tú eres la yoke, tú eres la yoke Y es que tú eres under, lo quiero ver Te pones sucio, lo quiero ver Tú dices que es un rebote, lo quiero ver Diablo, tu abuso el vocal, quiero tocar y no ver Si tú eres la yoke, me gusta el flowu, y te metes el flotu, le metes el sho Yo voy el control se lo que tú sabes Yo voy el baby, tú sí, que me voy a un pack Sé más que el kitura como tu cociná en la shim Era un narcájero y un cabrón, no cualquiera Ven y se desmontaron, dime palabras Me dices que consab que tengo más que vuelan Que consiga presionar, y a la te weep Weep No consab que no le capla, no pucar la puerte Prefiro si te la fui Era un narcájero y un cabrón, no cualquiera Ven y se desmontaron, dime palabras Me dices que consab que tengo más que vuelan Que consab que te go tan gan Mi pelo es el hakimu, a la yoki se pareció Ven y montate en el poni, en el poni Seas un estipen en el cubo, son de moni Ven y montate en el poni, en el poni A veces si no pongo, pase a la moni En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve yo aquí, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve yo aquí, tú eres la yoki Yo llevo tiempo saliendo con ella Yo soy en la mía y en la de ella Aunque todavía le duele, se puso bella Sé que hoy quieres ver a las estrellas Yo me dejé de mi gata Te fuiste pa' la calle y te pusiste santa Yo te llamo y me pichea por texto Pero por dentro quieres que te parta Mami, ¿por qué me voy a tojar? Yo te quiero ser pa' ti, no me voy a quitar Yo te quito el chistro y la libertad Con mojadita sin tener que bajar Te quiero comer to'a Yo te quiero ser pa' ti, no me voy a quitar Yo te quito el chistro y la libertad Dejo mojadita sin tener que bajar Oh, a eso nunca está rápido como doy Con ese culo lo que más pida se lo doy Por donde él no te da, yo te doy Tírame la U, que por ahí voy A ti te gusta la noche que explotamos Yo te regalo gusto y él te da pedagamos La disco es tuya, la compramos Tengo la puma sin vender glamour Ponte la parte que no pa' mi panor Me dio la guagua y me dice amor No quiero una semana, solo quiero días Mami, ¿por qué me voy a tojar? Baby, yo soy pa' ti, no me voy a quitar Yo te quito el chistro y la libertad Dejo mojadita sin tener que bajar Te quiero comer toda Baby, yo soy pa' ti, no me voy a quitar Yo te quito el chistro y la libertad Dejo mojadita sin tener que bajar Uh, la tierra tiembla cuando te mueva Que por mí te abrir de bien la hueva Eh, hay quien la releva Si en algún día una vez junto a nueva Dame una copa, te pa'l otro Chiquita y peligrosa como un vlog La casino en su story, mucho menos tiktok Yo soy fan de ella y estoy pendiente de esto Esto es un movimiento Para hacer pull a un evento Van, jódeme los patimientos Dime como en un apartamento Cuéntate conmigo en el Ferrari Que me sobra un asiento Tú vas a ser mía, lo presiento Aunque detrás tienes que tenerlo, siento Te voy a tirar de 1500 Dime, va Soy papi, yo no soy tu mamá Yo, yo no lo que yo quiero Yo, yo no tengo a los niños en la cartera Soy papi, yo no soy tu mamá Yo, yo no lo tengo que Yo, yo no tengo a los niños en la cartera Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si le invitan a salir dice paso Ay, ella te bloquea si va a frente Y también se siente por si acaso El amor le dio un calfazo Y fue la gota que derramó ese vaso Ay, esta soltera se acabó Que donde están que se reporten Se acabó la relación ahora viva Si se fabai sin ser feliz Ese feliz yo invito Sale paich, sal paich, sal paich Sal paich, sal paich Y seeeeh Nunca me tiran el ramo me caso Por eso Sale 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 paich Sale 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 y limón en un vaso Tequila para también ser payaso Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a lo menos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando la saco, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bellaquera cuando conmigo estabas Sé que te sientes igual y extrañas Cuando encima me brincabas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bellaquera cuando conmigo estabas Sé que te sientes igual y extrañas Bebé, quiero decirte que me tienes loco Que eres más linda que por fotos La noche está buena, bailemos un poco, yeah, yeah Ese coqueteo que te pone loca Me mira a los ojos y después la boca Si quieres esta noche le saco la ropa Más suéltate Esta noche te escapas conmigo De desayuno a los besos que nos dimos Amanecer en la plaza contigo Más suéltate Esta noche te escapas conmigo De desayuno a los besos que nos dimos Amanecer en la plaza contigo Más suéltate Ustedes cosito, tanta locura que vuelves al fin depósito Subo el video para pichos a propósito Yo no me puse cuando me puse el dupe básico Se compre, hey, hey Quise el tiempo pa' la cita si no quieren el ok Me pide de che, pa' el compre Tiene chaquita aquí pero te mienten Hoy se joya, hoy se polmica No quiere nada, se torce con pica Ella perdiendo mientras que fa y predica Que esto en el temor y el culo le pica Hoy se dicha, alema pita, rica, tía, buena picha Única que sabe, mojuela, picha Anda con la pizza, tu papi paraliza Comprando el VIP Reparo las dos libras de aquí Botella de whiskey, moli, moli, dulce Pago diez mil, ni bajo yo cali, raki Pago diez mil y no reboto ni un penny Poli, 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 poli CC por Antarctica Films Argentina